Mercado no, Merkeo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merkeo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merkeo.com El Aikido es una disciplina de origen japonés, la cual se basa en usar la fuerza del contrario para lanzarlo, desarmarlo y neutralizarlo sin causarle daño. Este deporte, aunque no es competitivo, requiere de gran destreza física, concentración y sobre todo tranquilidad. Esta actividad no busca cómo agredir, lesionar o contraatacar. Tiene como objetivo algo muy diferente. Nos permite tener como una conciencia mayor de nosotros mismos y de nuestros alrededores. Entonces, al poder hacer esto, nosotros podemos incluso prevenir que ocurra un ataque. Pero si ocurre un ataque, esta disciplina permite defenderse sin dañar al oponente. Podríamos defendernos de otra persona porque se utiliza ese desequilibrio con la fuerza que trae ese ataque y podemos lanzarlo, digamos que de una manera sencilla. Un deporte para todos. Las mujeres se suman a las filas del Aikido. Me parece que es un arte marcial más completa. Aparte porque yo tengo ciertas dificultades, entonces me gusta mucho el Aikido. La disciplina me gusta mucho. Me ayuda mucho a tranquilizarme. Y aunque la filosofía de este deporte es la no violencia, si hay que defenderse, la técnica aparecerá en escena. Que no me va a robar tan fácilmente porque me sé defender. Practicarlo es apto para todo tipo de personas, no importa la edad, pues el Aikido busca el crecimiento personal más que el profesional.